No vuelve a filmar, muere con María Félix en sus brazos. Ay, maestro, usted nos tiene que dar otra clase de... De ahí se va, se va Pedro Mendariz a filmar desde Rusia con amor a Londres con Sean Connery y James Bond. Y tenía problemas él para correr y caminar porque el cáncer lo estaba consumiendo. Termina desde Rusia con amor y toma un avión y va a Los Ángeles. Y en la maleta pone una pistola Magnum y llega a Los Ángeles y ahí le dan diciendo que no hay manera de sobrellevar los dolores. Y manda a Carmelita a comprar unas hamburguesas y cuando llega descubre a Pedro que sería un tío. Se trae en el cadáver desde allá y María Félix está inconsolable por la muerte de su amigo. Ay, maestro, qué impresión. Esas son las grandes historias del cine mexicano. Y lo que nos tiene que contar y más de las que nos tiene que contar. Veanme en televisión, esto lo estoy haciendo, lo estoy contando con sus imágenes. Yo agradezco a mis dos productores porque tengo dos productores. Uno me trae así, pero ni modo, a mí no me grita. Porque yo como María Félix, a la primera mitad de mi madre me voy. Le gritan a los demás. A mí no tiene por qué gritar. Yo le digo qué bueno que me tiene paciencia porque yo no estoy acostumbrado a trabajar con tanta gente. Qué bueno que me tiene paciencia y que me deja hablar de lo que yo quiero. Me gusta mucho el cine mexicano. Me gustan mucho todas las anécdotas que hay que contar del cine mexicano. Todo ese pasado que hay de esas grandes historias. Me encanta María Félix. Me encanta Pedro Armendariz. Y es algo que nunca muere el cine. Y Pedro Armendariz fue un muy buen actor. Trabaja con Buñuel. Filma El Bruto. A donde le da cachetadas a Rosita Arenas. Y a Rosita Arenas me la encontré. La retraté y la subí a Instagram. Iba a cobrar su pensión a Televisa. Sigue guapa. No es una señora muy guapa. Y se volvió a casar con un hombre y volvió a ser feliz. Ay, claro, hay que volverse a casar. No va a estar llorando a los muertos. No. Y con un viejo menos. Como dijo María Félix. Yo vieja y mañosa. ¿Para qué quiero un viejo mañoso? Mejor un joven. Pues ya con esto nos despedimos, maestro. Bueno, fue una cátedra de cine mexicano. Y nos vamos a ver cómo lo traemos la semana que entra. Vamos a ver la semana que entra. Vean mis programas. Hay que ver Multimedios, Canal 6, en Televisión Abierta. Ya dijo, escuchen el programa desde el principio para que vean en dónde están todas las cadenas. Las cadenas para que ahí puedan ver. Y se van a divertir mucho. Y disfrutar del maestro Goudini. Televisión para entretener. Invítame unas pizzas. Vámonos a unas pizzas. Satis Pizza Multiplaza Aragón. En la zona de comida están al 2x1. Pizzas y yardas de cerveza y de refresco al 2x1 para que no digan que no. Pero podemos ir todos en bola. Y no me contaste Oaxaca. Fuimos a Oaxaca. Pero ya le contaré la próxima semana. Muy bonito Oaxaca. Qué bonito es. Yo no conocía. Y agradezco la invitación a los amigos. Y qué padre que está Oaxaca. Mi clave. México es hermoso. Disfruten. Me dice un amigo. Hasta que estás disfrutando de tu país. Sí, claro. Siempre vas a todos lados. Menos a México. Ahora empiezo a disfrutar México. Y qué bonito es Oaxaca. Se los recomiendo. Yo en el programa hablo de diferentes lugares de México. Y hablé de Álamos, Sonora. Pueblo mágico donde nace María Félix. Ah, ok. Pues yo les recomiendo que vayan a Oaxaca. Se come riquísimo. Muy barato también. Nos escuchamos la próxima semana, maestro. Esto fue el Intermedio. El Intermedio.